La poesía de Hamlet A instituciones muy importantes que hicieron posible que estuviéramos canturreando acá con los chicos Primero que nada el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires Y a su presidente Alberto Hernández Alberto Hernández, la provincia de Buenos Aires Porque la provincia de Buenos Aires ha sido generosa con este proyecto A la discográfica BIM Tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanto amor por la poesía Y a los medios de comunicación que nos han estado prestando tanta atención Nos han tratado con mucho respeto, con mucho cariño A los dueños de casa, a los anfitriones del Centro Cultural De la cooperación que nos dio este lugarcito Un lugar para que la poesía y la música pudieran ser expresados Muchas gracias Yo le agradecí todo lo que voy a hacer con mi corazón Por el nombre de todos los que intervinieron en esta obra De La Pampa Verde en el aspecto discográfico Y los que están en el escenario Agradecer la presencia, la dedicación de ellos El tiempo, el amor por esta obra Nosotros vamos a defenderla en varios pueblos de la provincia de Buenos Aires Agradecer, aquí está Luisa, su compañera La compañera inseparable de Hamlet Esta es el maestro Oscar Alelu La compañera inseparable de Hamlet La compañera inseparable de Hamlet Bien parados los paisanos, ahora los veo Omar Moreno Palacio Marían Parías Gómez Jorge Marcial y compañeros amados que viene a escuchar tremenda responsabilidad para nosotros sinceramente tremenda responsabilidad para nosotros cantores que no siempre abordamos estos géneros y que nos ha emocionado profundamente y sin camelo cantar estas canciones muchos de los pasajes de estas canciones flaqueamos, Mónica y yo y nos emocionamos porque es muy hondo lo que está en la música y en la letra así que les agradecemos a todos ustedes que hayan estado aquí con nosotros rubricando cada canción con su aplauso con su silencio y bueno y nada más, les vamos a cantar una última vamos a nombrarnos a los compañeros que no les decimos los nombres y vamos a ir pidiéndoles los nombres el arreglador y director musical Tato Pinot en la percusión Luciano Larroque en el bajo Fernando Chalupi también fue el ingeniero de sonidos Fernando Roca en el acordeón de Florencia Daniela González? Manuel González de la plata y venidos especialmente esto sí tiene que ser una ovación desde Olavarría el vocal sonamos ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! Bueno, nos vamos a despedir... ¡Lo hiciste bien, Julio! ¡Lo hiciste bien! ¡Gracias, Julio! ¿Lo hice bien? Gracias. Bueno, a todos Buenos Aires... ¡Víctor Carrion! ¡Ah, Víctor Carrion! ¡Víctor Carrion! Un aplauso, ¿dónde está? Ya se fue con los hijos. Bueno, nos vamos a despedir con Pampa Genial.